Hoy es un día muy especial, hoy es un día muy especial, ¿por qué se preguntarán? A ver, hace tiempo quería hacer este video pero no lo había hecho porque tenía un montón de videos pendientes Ya están subiendo, de hecho mi canal Sonter está ahorita bastante bien, o sea, antes tenía mi video entre 20 y 50 mil visitas Ahora lo mínimo que tienen son 30 mil visitas, lo cual me llena de orgullo Y va perfecto, ¿no? Y hace bastante que no subo un tipo de video Y este tipo de videos es este de aquí Dejen que encuentro uno porque hace cuánto que no los hago Aquí, reaccionando a los videos ocultos de mis amigos Hace mucho que no ocupo a mis amigos para vender mi canal Y en esta ocasión vamos a hacer un video de reaccionando a la primera vez que mis amigos mostraron su cara Pero bueno, puse aquí a las personas con las que más suelo hablar o hablé este año al menos Y pues ya está, vamos a poner amigos a todos estos compañeros Y vamos a ver la primera vez que mostraron su cara, si estaban nerviosos ¿Qué hicieron? ¿Cómo la mostraron? Si fue súper especial o nada más fue como Hola bros, aquí estoy y ya está, así que vamos para allá Primera persona Shadow Ne fue en la Japan Expo Entrevista a youtuber francés en español Gep Wolf et Outre Hola chicos Hola chicas Aquí Shadow Ne Está hablando Somos a la Japan Expo Y vamos a... O sea, antes Shadow Ne hablaba este español raro O sea, al principio Shadow Ne no suele entender ni mierda Pero escuche su español, por favor Hacer una entrevista a youtubers francéses que conozco desde unas semanas Y son youtubers del servidor de UHC PR Que es muy bueno Ya Hola chicos, somos a la Japan Expo con el señor Lapin ¿Sí? Ok ¿Primera persona? Sí Bueno, esos amigos son todos sus amigos franceses Nosotros conocíamos unos cuantos, por ejemplo, a Wolf Hablábamos bastante y seguimos hablando de vez en cuando con Wolf Luego entrevistó a alguien que se llama Gep Que también hablábamos de vez en cuando con Gep Que era esta persona que no quería mostrar su cara No sé si ya la mostró Y de hecho lo puso ahí todo borrosa Y bueno Esa fue la primera vez que enseñó la cara a Shadow Ne Pero vamos a ver Amigos El buen frame de cuando la mostró en verdad En un directo video Y fue aquí Fue la primera vez que mostró su cara quitando ese video Y vamos a ver cómo fue al ponerla Si se puso nervioso O ya estaba mentalizado Ojo O Mg Quizás van a ver la cara de Shadow Ne Quizás no Si, eso es mi habitación Tiene todo nervioso Yo también estaría así Bueno, yo voy a estar así otra vez Oh Dios Eso es loco Estoy loco, chicos Ojo Mi amigo es súper loco She's so crazy Me recordó al MMS Loco Oh Dios Eso es loco Estoy loco, chicos Eso es loco Estoy loco Ok, entonces A la cara A la cara O sea, poner su cara Ah, si ya después Ya después ni lo notaba, amigo No más que What? Eh, ¿a qué personaje utilices? Eh, ahí estoy yo Yo le leía las preguntas Escúchenme Smash Bros, Milly Eh, a Jigglypuff A Peach Y Krill Y Gun Yo usaba más a Ness Porque se llamaba casi igual que yo Eso es verdad, amigo Yo cuando jugaba a Smash Bros Usaba Ness Porque yo me llamo Néstor Y ese se llamaba Ness Ahí con el puto yoyito Ahí, pupu ¿Qué haces, Ope? Amigo, no es un chiste No lo dije para gracia Literalmente lo usaba por eso Literal O sea, no es para gracia Lo usaba porque se llamaba Ness Y yo decía Ah, pues yo lo quiero Ahí está, pues Esta fue la primera vez Que Shaune mostró su cara en directo Y ahora vamos a ver Chan, chachachan Amigos Vamos a ver El video de Chris Green Preguntas y respuestas Con algo sexy Vamos a ver si Eh, al principio Ya era así de tonto Como es ahorita O estaba penoso O penudo La típica broma de 50 O sea, del señor de 50 años La acabo de hacer ¿Eres penoso o penudo? ¿Qué podría ser? Chan, chachachan Tu mamá Ah, bueno Que mierda Bueno, entonces Como les prometí Acá está el video Nooo He usado el Pac-Man Bueno, lo sigo usando Que iba a hacer Con una sorpresita Que tenía pelo Tenía piel Y era sexual Entonces Obviamente es mi cara ¿No? Lo que estaba hablando El Justin Bieber Como seguro Muchos de ustedes Soy fan Y bueno Vamos a responder Las preguntas Y Y se me hace muy raro Hablar a una cámara Solo O sea, es como Que me siento muy estúpido Pero Pero ahí vamos Adelante Sí, hablaba muy raro ¿Eh? Hablaba como muy raro O sea No sé Soy ese Kitty No es mío Es de mi hermana Bueno Vamos con Nick Leobornia Pac de preguntas Para el Pony Más Pony Violador Regaladulces Chupatetas Un normal Y en pequeño Algún día te pondrás Serio en YouTube Y subirá más cosas Que solo OCTC Por ahora OCTC Me aburrió bastante Así que no creo Que suba en mucho tiempo Y si me pondré En YouTube No sé Por ahora Subo porque Me divierte Y a ustedes también No sé ¿A qué te referís? En ponerme serio Voy a seguir subiendo videos Por ahora Porque me gusta Y a ustedes también ¿Qué es eso? Si fueses un pequeño niño Y te encontraras Con radón y cariño Ok, ok Bueno Pues esta fue la primera vez Que Crisito mostró su cara Hablando una camarita Vamos a ver si al final También se acostumbró Mi pequeño reis No Tu respuesta está Arriba de mi dedo Le va boca Boca yo te amo Mi pequeño reis Siempre lo he dicho Que le va boca Pero que no es super fan Tampoco, eh Vamos a ver Unboxing de espejos Yo creo que ya saben Algunos Quien es este Ferreville Exacto Es de Rubik Hola Arteman Digo Hola a todos Y bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer Un unboxing de dos cosas Una nueva cámara Que me acabo de comprar Y unos espejos Mucha gente me ha estado pidiendo En los comentarios Que enseñe mi cara Y esas cosas Pero bueno De momento es algo Que quiero mantener En la privacidad No es algo que planeé Hacer dentro de poco Pero bueno Vamos a ver la cámara Y bueno Como veis aquí es No está grabando Con la cámara Esas cosas A ver si Quitamos las instrucciones Bueno la cámara No está Porque estoy grabando Con ella Es Rubik No, eso y Es eso Esas son sus piernas Y es Rubik otra vez Hola Pan Y ese de ahí atrás También es Rubik Se me ha reflejado Sí Hola Para que veáis eso Eso Ese rostro Ese rostro Espera si enfoca Eso es el rostro del éxito Dios el brazo Debería haber dicho Desde el principio Donde estaban los cuchillos Pero bueno Así no se Ah la casa de Helio Entonces Eh buena casa Tiene Helio ¿Dónde están mis espejos? Tienes tú ¿Qué has hecho con los espejos? A ver A ver Rubik Tranquilo Y creo que ese era Lucor Creo ¿Dónde están las otras tres? Ah no sé Que no pasa nada Podemos ir a por ellos ¿Y cómo consigo yo dinero ahora? ¿Puedo buscarlos? Para el barco ¿Cómo me compro el barco yo? Podemos buscarlos Venga vamos a buscar Vale Vamos Vamos Nos faltan tres Yo qué sé Quizás Quizás los tiene alguien ¿Dónde están? No ¿Qué libro? What the fuck Pero Pero Helio Pero Helio ¿Qué haces con eso? O sea Primero me robas los goles Y luego me robas los espejos Pero es que Pero Dígame Joder Este Helio Qué pesado A ver Tenemos Está roleando Amigos Nos falta otro Sí Le podemos preguntar A Lucas ¿No? Ah sí Lucas ¿Has visto algo? Ah no Es el lucro Ah Dices como los que tienes ahí Que hay una caja Que hemos ido a Ikea A comprar para que hagas un unboxing De Sí, sí El unboxing de antes Que hemos estado intentando hacer Ah Ni puta idea Supongo que Yo creo que he visto a Helio antes con uno Pero Sí, sí Ya leemos Ni puta idea Gracias Es que Mira aquí Debajo de la mesa What the fuck Parece un corte Eso para Para tu clase de Primaria ¿Sabes? Uy no No sé dónde han guardado los espejos Tío, tío Encima hay quien lo robó No pasa nada Pero ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Anda, dame la cámara ¿Pero qué es eso? Pero ¿Qué hablas? Pues del espejo que tienes ahí ¿Qué? ¿Qué espejo? ¿Ese? ¿Esto? ¿Esto es mi cara? No, eso es mi cara Nos conocemos desde hace ocho años Sabes de sobra que esta es mi cara No, sé perfectamente que es mi cara Y me la ha robado Anda, trae Trae, ¿no? What the fuck ¿Y tú? Tú dame este espejo, hombre Esto, como tomas falsas Como preparación Está ahí Rubik Esa es Rachel Ese es Lucor Y ahí está él Y Lucor se ha quitado la camiseta Y la quiere usar como morosa Ok ¿Qué mierda es esto? Para enseñar la cara Oye, cambió un montón Rubik Pero un montón Ok, ya vimos la cara de Rusby Fue acompañado, obviamente, con amigos Yo creo que es mucho más fácil Le enseñar la cara Pero igual, o sea Se le notaba un poquitito nervioso por ahí Vamos a ver Mi motherfucking cara De Farfadox ¡Caño! ¿Así que quieren ver mi cara? Tengo el smug acá al lado mío Está invisible No, mentira Es un niñito Se parece a Fran Al que hace video súper cortito Y ahí súper bueno Muchos pedían que salgamos afuera A hacer bromas Cámara oculta No sé cuánto más Pero no podemos Porque ustedes no conocen este barrio Vos salí afuera a los amigos Te chorean la cámara Después se te pegan una puñalada Ahí Y no hay video, ¿entendés? Entonces vamos a presentar Nos quedamos sin Farfault Nos quedamos... Claro ¿Qué hacemos sin Farfault? Y vamos a presentar A los chicos A los pibes Ojo El Conan El mago oscuro ¿Que no tenía cuello o qué? Porque dice Cuellont Y vamos a presentar Es verdad A los chicos A los pibes Uuuu Se tuvo buena ¿Qué haces? ¿Me pegaste a mí? ¿Qué hacía? Uuuu Bueno Vamos a hacer el desafío De las almohadas Vamos a ir a la calle Y vamos a... ¿Por qué habla así? Vamos a darle a la gente A almohadas Para que después nos peleemos Así que vamos Conan Ah bueno Estaba imitándome Yo no tengo ropa villera Así que improvisé Usa la misma canción Un mes más suscrito al canal Ok 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 Smug no quiso mostrar su cara Tal vez en un futuro Ok Uh Antes ponía la palabra ahí completa No 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 Amigos Silly surf No hay un video Eh Donde por primera vez Habían enseñado la cara Porque él hacía streamings De hace un montón ya Y supongo que este fue El primer video que subió A YouTube Eh De su streaming O sea Pueden ver aquí Que fue en 2015 Estamos hablando de que fue hace 6 años O bueno Depende Bueno Casi 6 años Entonces Este fue el primer video Que encontré disponible De Silly Tour Con cámara Ok 2015 son muchos años Vamos a ver Nada Cero nervios eh Amigos No se dan cuenta De que todos En cuanto Que guapo estás O sea La primera vez que mostraron su cara Tal vez no tenían estilo ¿No? Son como yo O sea Yo no tengo estilo Es que como yo no muestro mi cara a nadie No tengo estilo No tengo Saben Yo soy alguien simple y sencillito Ahí que no tengo Yo que sé No soy mamado No tengo pelo de color No tengo un cortecito así De CR7 Y ellos van mejorando ¿Sabes? O sea Con el tiempo En vez de hacerse más viejos Se hacen más jóvenes Son el puto vino Todos los youtubers Al parecer La primera vez Que Lu mostró su cara Amigos La primera vez Que Lu mostró su cara Es que literal Se veía 30 años más viejo Que ahora 30 años Más viejo Que ahora Es que es increíble Como en vez de De hacerse viejo Se hace joven Lu Es que es increíble De hecho ahorita vamos a ver su cara Pero creo que con todos pasa lo mismo Ojalá Miren Si yo muestro alguna de mi cara Así como Fluidamente No sé cómo decirlo O sea Como muy seguido Espero ser sexy algún día También como ellos Ok Es silly Que no sé qué estaba haciendo No entiendo de Undertales Lo siento mucho No hablaba tampoco Podemos también Ah bueno ya habló Amigos Antes no ponían emotes Antes ponían caritas Miren No sabían usar emotes antes Aquí también hay caritas Aquí una carita triste Aquí una carita de De como Super seria XD Bueno aquí se sigue usando Antes no sabían usar emotes Para que vean No lo entiendo Ok Ahora Amigos aquí tengo un problema Y es que Spring Hizo este video Mostrando su cara Bueno antes que empiece el video Le voy a ahorrar Lo que dure este video Que no sé cuánto va a durar Y bueno Ok Básicamente lo que hacía Spring Era mandarlos Mandarnos Rápidamente Que el link de La foto La tienen ahí abajo En la descripción Donde dice mi Donde dice foto Creo que voy a poner Foto dos puntos Ahí va a estar mi Instagram Ok El problema es que Su foto Está borrada O sea Ahora mismo No existe Miren Esta página No está disponible No está disponible Entonces Pues no podemos ver La primera vez que mostró la cara El Spring Pero podemos ver Aquí está Era esta foto Pero la borró de Instagram Amigos La borró de Instagram Así que no sé cómo encontrarla La borró Porque ahorita tal vez Tiene pura foto Ahí súper facheras Y pues esta no le habrá gustado Y pues ya está Conozco Tengo dos videos ¿Por qué? Porque en este video Creí que iba a mostrar la cara Pero literal se censura En la cara Miren Se censura la cara Miren, miren, miren Ven Se censura la cara Entonces Busqué dos videos después Y aquí muestra la cara Como si nada Dos videos después Pum Ni una sonrisa Ni una mirada Ni un beso tuyo O sea Como si nada Sube un video con su cara Pero eh Ahí la censuró No entiendo Y esto fue el 2018 Bueno, pues sí Esta es la primera vez Que veo un video De cara conozco Pero tal vez llevas streameando En Facebook dos años Ahí con cara Y por eso está súper natural Entonces pues sí Esa fue la primera vez De El Koski Amigos Vamos con Lu Lu No sé si fue la primera vez Pero al menos En su canal Fue la primera vez Que vi su cara Y ya lo habíamos visto anteriormente Fue esta de aquí Que se llama De tú a tú Gracias Y miren por favor Seguramente no os esperáis De este video Eh Bueno Amigos O sea Lu se ve más viejo aquí Que ahora Se ve más viejo aquí Que ahora No entiendo nada La verdad que yo tampoco Hasta hace un par de días Que decidí pues Lavarme en persona Muchos me decís Oye que no te No muestras tu cara Eso es mentira Si me metéis en mi canal Eh Salgo un par de veces ¿Vale? Reconozco que tengo muchos videos Eh De videojuegos Bueno eso Entonces no encontré Sus otros dos videos Eh Pero Sobre todo si que veía bien Esta ocasión Para mostrarme En persona Eh Yo sé que muchas veces Soy un poco pesado Dándole las gracias Pero Siempre es pesado Es verdad Es que necesito Daros las gracias Por estar ahí Porque Soy más de 5.000 personas Ahora mismo Eh Aguantando 2.5 millones Y viendo mis videos Eh Dedicando vuestro tiempo A verme Aunque sea 3, 4, 5 minutos Al día O bueno Cuando os apetece ¿No? En Twitter Estáis ahí Viendo a ver si Si subo un video O O yo que sé Quiero Puedo jugar con vosotros ¿No? En Twitter O sea Es alucinante Y me seguís de muchos sitios Es Entonces lo Lo más Lo más emotivo Lo que más me pone Contento Es Que estáis ahí Desde muchísimos países Estáis de México Perú Eh Puerto Rico Costa Rica Colombia Eh Argentina Uruguay Chile Ok Dijo todos paises No sé si me dejo alguno Y bueno Pues esta fue la primera vez Que Lu mostró su cara Como pueden ver Eh Mi teoría Se está haciendo Totalmente aquí Cierta O sea Todos O sea Estaban bien Pero están mejor ¿Saben lo que quiero decir? O sea Todos En vez de envejecer Se ponen jóvenes No sé como le hacen El cortecito SR7 Yo que sé Su propio estilo que tienen ahí Vamos a ver amigos Esto lo acabo de buscar Ahora mismo Y es Hasbik Porque por ahí Le hay en el chat Hasbik Vamos a ver Aquí hice Mi primer video En 2.0 La semana pasada Me compré Una cámara Para que puedan Verme la jeta Bueno eso Sé que los clips No son tan buenos Pero algo es algo Sé que hago Hago caras graciosas Bueno eso No Si What the fuck Ah pero este mes Está bien duro chavo ¿Qué le pasa a la cara? ¿Qué le pasa en la cara? ¿Cuántos? Bueno 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 No males De alta cantidad carnal ¿Cuántos? 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 No sé Estoy en la Oye Estoy en la No Y ahorita Estoy un fuckboy O sea Para que vean Creo que sigo usando El mismo marco Lo peor Sigo usando El mismo puto marco Ya ahorita Como digo Estoy un fuckboy O sea Ya es instagramer Más que streamer Y tuitero Y después estoy yo Amigos Después estoy yo ¿Qué? Bueno básicamente Tenía a Jesucristo Detrás de mí Literalmente Jesucristo Vive detrás de mí La cámara Es una mierda Esta habitación Era mi habitación De la casa de mi madre Y es una mierda también O sea Está todo verdecito aquí Arriba también verdecito O sea Una basura El pelo Pues a ver En verdad Nunca me lo corto Me lo corto una vez Cada dos años Y me lo corto yo solo Así que me queda Como la mierda Como la mierda Me queda Y pues bueno Para que vean amigos ¿Qué puedo decir? Ahorita ya pesó 300 kilos más Obviamente Ahí pesaba Ahí sí pesaba Mis 80 kilitos 80 y pico 82 puede ser Que es al peso Que me gusta estar Ahorita ya les fallo Ahorita ya 305 kilos A la mitad No pero ahorita ya O sea He subido unos 10-15 kilitos Por ahí Y se notan Se notan En todas las partes O sea Hasta en el culo Yo que sé Me creció ahí Pero pues sí Bueno amigos Pues eso Esta fue la primera vez Que todos mostramos nuestra cara A ver Que simplemente No mejora No crean que Con el tiempo mejora O sea Literal Ese Jesucristo No se va de ahí O sea No se va de ahí Ese Jesucristo Y bueno Si les gustó Denme un likecito Vamos a hacer otro video A ver que se me ocurre Después de ver De los canales de mis amigos Si les ocurre algo Déjenlo abajo en los comentarios Y yo me encargo de buscar En cada uno de los youtubers Que ustedes digan Bueno no youtubers no De las cosas que digan En cada uno de mis amigos Entonces sí Nos vemos en el próximo video Denle likecito Y pues sí Chau chau No lo entiendo